En el día de hoy en el municipio de Nemocon se llevó a cabo la reinauguración del Museo Nacional de la Sabana. Nuestra compañera Daisy Vargas nos amplía esta información. Pues hoy es un día maravilloso para el municipio de Nemocon, hoy estamos viendo la reinauguración del Museo Nacional de la Sabana, en el que encierra un poco de historia, de la historia Nemequene, de sus antepasados, cómo se extraían la sal, de los temas de los primeros animales, nuestro mastodonte que nos acompaña al respaldo, pero que desgraciadamente no lo alcanzamos a enfocar, pero es un día muy importante para el municipio y yo creo que para la sabana, porque este museo tiene un contexto académico de historia, nosotros lo que queremos en el municipio es cómo cultivar esa historia, cómo que nuestros niños, que en este momento están en sus aulas, cómo poder conocer de la historia misma del municipio donde ellos viven, habitan. Cuéntenos acerca del por qué hacer esta reinauguración, de dónde nace la iniciativa precisamente de la reinauguración. Si esta reinauguración se hizo y se llevó a cabo, teniendo en cuenta ya el museo tenía ya varios aspectos y ya varios que se tenían, pues digamos de diseño, fotografía, ya llevaba mucho tiempo, las imágenes no eran las más adecuadas para nuestro visitante. Por otra parte se quiso implementar y se quiso introducir nuevas áreas de unas piezas originales que la doctora Ana María y su grupo de trabajo logró conseguir para tenerlas en nuestro museo. Cuéntenos qué se pretende precisamente con este museo y cuáles son las expectativas que se tienen. Como te decía, las expectativas son netamente culturales. Lo que queremos nosotros como museo es que nuestra juventud, nuestros turistas vean la posibilidad y tengan a la mano lo que es nuestra cultura. Muchos conocemos y vivimos en libros, pero no tener la oportunidad de nosotros ver realmente cuáles son estas piezas, para nosotros es algo muy grande. Entonces la idea que tenemos con el museo es que todas nuestras instituciones académicas, universidades, y no porque a nivel nacional, internacional, que puedan conocer lo bonito que tiene Nemocon. Entonces por supuesto invitación a todos nuestros talentos y seguidores en las redes sociales para que vengan, visiten por supuesto la mina de Nemocon y su museo y los horarios que tienen. Claro que sí, están cordialmente invitados a venir a conocer nuestras maravillas, nuestro museo, nuestra mina de sal. El horario de atención es de domingo a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Es un concepto muy bonito que queremos que aprovechen ya que lo tenemos tan cerquita, que no sea una cosa de dejarla pasar. Bueno, en primera instancia fue un esfuerzo grande en reconocer toda la información que ya existía dentro del museo, porque el sistema de registro de ella no era muy riguroso, ya tenía buenos años y no fue tan fácil conseguir la información de lo que ya existía. En segunda instancia hicimos unas investigaciones con todas las entes culturales del municipio para apoyar a establecer cuáles eran los temas y los intereses que habían en términos culturales del pueblo. Y en esa combinación de ambas cosas fue como se estableció un poco todo el guión curatorial y como se establecieron los grupos temáticos. Ya después de eso, pues era un poco más fácil establecer los grupos temáticos y las salas en función a eso. Y ya, básicamente es eso. También fue importante reciclar muchas cosas que ya existían, es decir, hay muchas cosas que podrán ver en el museo que ya estaban y solamente fue un trabajo de restauración, ya sean el mastodonte o las máquinas. Digamos que el trabajo era escarbar y rescatar un poco toda la información que ya existía en el lugar. Usted hablaba precisamente de las salas que pueden encontrar las personas que vengan al museo. Precisamente, ¿qué pueden encontrar las personas que vengan al museo, siendo usted la persona que apoyó en el diseño y la parte arquitectural? Bueno, en las salas del museo hay mucha, mucha información en términos científicos y además de eso intentamos complementarlo con información ya sea textual o emotiva, en tanto uno pueda ya recorrer, por ejemplo, el mastodonte, la idea es que uno ya pueda reconocerse en función a él, a la escala de él, sentir un poco cómo era la convivencia con este tipo de animales. Es más vivenciar la experiencia ahora, los paisajes que estamos viendo, también la idea es que el formato era como pensando en una puerta hacia esos lugares, son fotos a escala natural de los lugares que precisamente hacen parte de todo el recuento, de lugares y excavaciones donde se encontraron como vestigios de poblaciones tempranas. Entonces, un poco lo que se pueden encontrar es un poco la experiencia que fue el avance de las poblaciones en el Nemocon. Se está aprovechando las cámaras de Aprecus, por supuesto una invitación a todos nuestros televidentes y seguidores en las redes sociales para que vengan, visiten y conozcan las nuevas piezas que hay aquí en el museo. Bueno, pues a eso solo me quedaría agregar que lo pensamos en función al conocimiento de todo el mundo, a establecer puntos de convergencia entre el conocimiento de un minero, o el conocimiento de una persona de la ciudad o un niño cualquiera, intentar establecer vínculos de conocimiento entre ellos y nada, pues la invitación es a venir y con diversa gente poder establecer un poco esas conversaciones. Bueno, inicialmente este museo tiene una historia larga, empezamos a trabajarlo con la administración municipal por interés propio de la administración desde más o menos el año 2004. En el año 2010 pudimos hacer una apertura de una exposición temporal en la cual pues se planteó básicamente el esquema que hoy tenemos, pero que no se pudo llegar a completar por falta de recursos. En esta reapertura hemos reunido un equipo de trabajo muy profesional para el diseño museográfico y a partir del planteamiento que estas personas hicieron se logró una beca de investigación por parte del Ministerio de Cultura, las becas de estímulos y a partir de ello también y con el apoyo de la mina, con recursos de la mina y de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales podemos estar hoy dando reapertura a esta nueva presentación museográfica, incorporando nuevos datos y articulando sobre todo la información de las salas. Entonces pensamos que esto sí ya es un museo que va a tener mucha más persistencia en el tiempo, obviamente el conocimiento va cambiando, tienen nuevas informaciones sobre la zona y quizás más adelante haya que pensar en incluir nuevas cosas. ¿Cómo fue precisamente ese proceso de recolección de nuevos datos para poder llegar a tener estas nuevas salas? Bueno, hay un proceso muy bonito que seguimos, también con el apoyo de la mina, que fue de recuperación de memoria histórica del municipio de Nemocón y que se trabajó principalmente con el Centro Histórico de Nemocón, realizando entrevistas, talleres con diferentes pobladores de la zona, con antiguos mineros y pues es una información muy valiosa que se trató de incorporar también en una pequeña revista que acompaña el museo y que pensamos que de una manera muy sencilla y divulgativa pues se comprenda el sentido de lo que es Nemocón, su mina, su gente y bueno, hoy en día este pequeño museo. Es precisamente para que las personas conozcan el sentido que tiene Nemocón, su mina, el museo, una invitación a todos nuestros televidentes y seguidores en las redes sociales para que vengan, la conozcan y conozcan también un poco más de historia. Bueno, me uno a esa invitación que hacen, yo creo que Colombia tiene una riqueza muy grande en sus minas de sal en Cundinamarca y quizás en otras partes del país, pero bueno, de la explotación subterránea son la mina de Nemocón y la mina de Zipaquirá. La mina de Nemocón tiene una belleza muy especial en el sentido que se muestra el trabajo artesanal que hicieron los mineros en ella y pues está acompañando también de la historia social y también de la historia geológica de la zona. ¡Gracias!